por acá una letrina se me preguntó como esta gente cagan en esta vaina, por donde sacan la mierda porque no se ve, mira un cajón y se siente y cagate y por donde salen los desechos mira bueno, ellos sabrán como sacan la caca de por ahí wey que lo que mi gente, como están todos, bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay para su canal del Blonde Game el día de hoy estaremos jugando el DLC de las sombras de Rose de Rose, sombras de Rose la hija de Ethan Winters este DLC entonces vamos a darle a mi partida bueno, aquí veo que uno no puede jugar con este traje pero me gustaría jugarlo con la chaqueta que Ethan le dejó así que vamos a darle aquí te recomendamos antes de jugar con la Rose para que ya como yo lo había pasado simplemente entonces quiero jugarlo en modo de tercera persona a ver que tal la experiencia este video lo dedicamos a Naruto Game y quería verme jugando el DLC ¿de qué será? yo le pediré el número de Whatsapp para Rose dame tu Whatsapp Rose jeje, hostia si aún me tratan como un monstruo ah, ah mírame de monstruo o nada lo soy lo sabes por lo poder que tiene por eso no me acerco a nadie en el instituto si supieran lo que soy bueno así que no tienes amigos con los que hablar hablar sobre qué de que no soy humana o de que soy un bicho raro pero eh, tranquilos casi nunca mato a mis amigos y si hubiera una manera de librarte de tus poderes mmm ahí se le llamó la atención bien, bueno deja que te enseñe algo vamos a ver creo que nos va a enseñar la pija Goddow la pija le va a enseñar hostia no no pero sus notas no están completas sin embargo el cristal que puede eliminar que sé dónde podría la vaina de pues venga que esperas ¿dónde está? ahí dentro eso es un fragmento de la mega miceta almacena memorias de la gente que pasa cerca de ella incluyendo a Miranda y todo lo que ella sabe si entras en su consciencia podrías averiguar el misterio del cristal purificador espera ¿cómo que entrar en su consciencia? ¿entrar en su consciencia? tu nivel de conexión te permitiría explorar su contenido oh bueno qué interesante esto es de locos tú estás loco este es de locos si Rose pero no hay peligro vale no será confiable tocar eso bien ¿por qué no? vamos lo que pasa es que nos metemos en la consciencia y vamos a jugar como que estamos pensando Rose Rose es tan rara sí es como si viera cosas que no existen qué miedo no te acerques bicho raro quién querría ser amigas está claro si ha movido algo en su mano pero qué le pasa callalos monstruo le hacen bullying por favor ya basta y que el ser humano le teme a los que no conoce es lógico eso es un hecho parecido con con Naruto cuando tenía el Zorro de la Nueva encerrado todo el mundo lo discriminaba aún estoy aquí ¿Key? ¿Key? ¿Dónde estás? ¿Key? ¿Key se desapareció? esto no me gusta bueno bueno el que quiero disfrutar está de la cinemática ok aquí está modo tercera persona señores primera vez que juego Resident Evil Village en tercera persona ok puedo mirar hacia allá sería algo extraño pero bueno mira es raro jugar este juego en tercera persona como hay la fórmula de Resident Evil 7 pues primera vez fue en primera persona nadie le gustaba pero después que uno lo jugó se adaptó ahora cuando uno se acostumbra a jugar este juego en primera persona ahora es extraño jugarlo en tercera que casualidad que casualidad que casualidad hostia como raro esta vaina hostia vamos por aquí a ver oh oh wow ojalá que no salgan zombies que nos quieran garchar ok por acá aquí vamos dice encuentra el cristal purificador explora los alrededores el cristal ese que va a ayudar a quitarle los poderes yo en verdad siendo Rose no me desharía de sus poderes bueno también ahí se pega el hecho de aquella frase que se decía mucho en la película de el Spiderman de Sam Raimi donde el tío Bane le decía a Peter Parker un gran poder conlleva una gran responsabilidad y eso verdad quizás Rose sabe que eso conllevar ese tipo de poder que ella tiene tiene una gran responsabilidad no verdad si dice si no me doy deprisa ok a ver a la verga tío vamos por acá entonces por aquí no me puliré yo pasé por aquí ah ok ahora debo de subir hacia acá ok es un poquito raro jugar la tercera persona pero no sé uno se acostumbra bueno escucho un sonido raro empieza la vaina que asco que es esto por la derecha o no por aquí por este lado esto estaba en oscuro bueno ya empezó ya empezó la tensión anda hay alguien ahí es peligroso el que es por qué espera voy a buscar la llave vamos a ayudar a encuentra las llaves de la sien entonces debe ser por acá supongo yo buscar la llave de la celda la llave de la celda donde cojones para esto la llave de la celda a ver eso no puede estar muy lejos no por este lado aquí acumulado no me ve ok entonces si entramos a esta área y está en rojo es porque es aquí que está la llave en este lado ay ay dios mío gente de cap con siempre coño simplemente ok maquillar espérate a veces esta no te tienen algo importante mi arte se basa simplemente en decorar los cadáveres de las conejitas conejitas la putrefacción la putrefacción no es problema nota con un poco de maquillaje parece más vivas que nunca y me las garcho luego ok vamos a caberón son la gente que me gusta explorar bueno y así no me está gustando esta vaina no pero yo creo que no me han enganchado por aquí primero vamos a buscar este que era como un gancho a ver ya vi como que ok para que sirve esto interactuar yo pensé que eso se quitaba o algo ay pero mira esa es la nota que dijo de que como es que las que envolvían las conejitas y que se yo que esto es un cadáver de mujeres tiene que ser míralo ahí ya pila de cadáveres hay aquí acumulados rose la conejita rose no para que yo entre siempre aquí mira de acuerdo por ese por ese pote que está ahí está la pila de cadáveres esa llave está lejos uh mírala aquí pero estoy seguro que cojo la llave sale un zombie por aquí por aquí tenemos que mandarnos a correr ay dios mío qué cojo es esta cosa a ver ver los objetos aquí podemos crear ocho balas ocho balas seleccionó objetos si quieres crear no si te me robo que no puedo ya tenemos que ya tenemos que devolver por aquí ya tenemos que salir por acá la verdad entonces a la derecha entonces a la derecha una muchacha aquí ok usamos esto o sea ok ahí entramos vamos bien hasta ahora hostia un dibujo un monstruo y tres niñas un muerto bueno adiós otra Rose oh dos y que es un clon ¿quién eres tú? soy Rose ¿qué está pasando aquí? debemos irnos bueno hay peligro aquí bueno hay que irse huyendo por aquí deja ver no esa puerta ya no se puede abrir vamos ¿dónde he cogido la otra loca esa? espera espera ¿dónde he cogido ahora? oh pues ya se fue ah mira allá ¿dónde va? ok hay que ayudarle a levantar el cadáver ayúdame ok vamos bueno una Rose copia ya sabemos ya sabemos quién es la original espera ¿a dónde vas? ok hay que agacharse por aquí tranquilo por aquí hostia por acá otra Rose otra Rose están haciendo copia de ella otra Rose hay más ¿sabes qué? ¿sabes qué está pasando aquí? a ver si son todas Rose me estás escuchando falta una palanca hay que buscarla la puerta ¿sabes qué? la puerta falta una palanca entonces la palanca la palanca estará por aquí en esta celda necesito esa palanca cuanto antes debo seguir hacia lo más profundo debo seguir hacia lo más profundo hay que entrar por aquí para buscar la palanca a eso ok tengo que seguir palanca la palanca está por aquí es por aquí que está que me dice como que para acá que está no mola ¿qué podría haber por aquí? cerrar o por dentro hay que agacharse de nuevo por este lado hay más mira cuántos cadáveres hay aquí oh dios mira hay muchas Rose aquí ay dios mi madre ah mira la palanca que anda está no podemos salir por este lado lo abierto no podemos salir por ahí ok llegamos al 7 no 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 ah mira eso que le asolve la vida a ver ay mi madre y ahora o que ya tiene o que ya tiene poder para repelerlo no 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 ¡Mate! ¡No! ¡No! ¡Ay, guau! ¡Uy! ¡Ay! ¡Abra! ¡Ya venga! ¡Uy, Luan! ¡Uf! ¡No voy a meterlo! ¡No me voy a agarrar ya menos! ¡Abre, abre! ¡Abrete! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Oh, Dios mío! ¿Esta es la cuchara? ¿Qué? ¡Ruisa limpia! ¡Abrete! ¡Te voy a agarchar! ¡Ah, pobre! ¡Atrás! ¡Gracias! Hay que seguir... ¡Uuu! Hay que seguir corriendo ¿Y ahora? ¡Ah! Derecha, 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 derecha Vamos por aquí Ok, alguien me está ayudando Oh, shit Derecha, izquierda Ok, por aquí abajo Vamos, Rose A ver, Charles Ay, Dios mío Nos hemos salido en tablitas Aquí vamos Ok Hostia Estamos en una casa O sea, casa de Será de la edit de mi tres Con la casa Está interesante Uy Alguien nos está ayudando No enemigo Vale ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? Vete ahora Dice ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Bueno, vamos entonces Seguimos En plan hay ruido de fondo que están escuchando Mi abuela está viendo televisión No hasta que saque esto De mi cuerpo Hay un cristal aquí Que puede eliminar el hongo Debo encontrarlo Y no me voy Hasta que lo consiga Demasiado peligroso ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? Soy el blonde ¿Tienes algún nombre? El blonde ¿Eres un ángel? ¿Pues? ¿Gabriel? ¿Michael? Ahí se llama Oh, Michael Vale Michael ¿Y ahora qué? Él no va Él no va a estar No va a estar ayudando Corre, peligro Muévete Bueno, si él dice que no me vamos ¿Qué va? Entonces Pero vamos a guardar Eso seguro que hay que guardar de una vez Déjame explorar la casita A ver si hayamos algo interesante Por acá Por aquí, ¿verdad? Parece no haber nada acá Para que estamos Esta tarea es un gran honor para mí Me complace informarle De que el vacío El vacío líquido Que se proporcionó Tiene propiedades espectaculares Ajá Ajá ¿Cómo va aquí? Yo creo que ahora sí podemos correr Uh, está en la casa de ley De Mr. Esco Sí Hay algo interesante Por acá, tío Hostia A ver Ajá No, qué No, es que no hay nada acá ¿Qué es? Punto Ajá, punto de guardar Ahora sí Inventario Ok Pobres criaturas Parece que han estado Haciendo clones de ella Parece que quien está haciendo clones Está obsesionado con Rose Oh Oye Haga por Verga Vamos a ver Oye Parece la voz del Del mercaderete Es el duque Es el duque Ya tenemos a otra Las colas Conajita Que vivaz Verdad Haber empleado Es esfuerzo En correr La persecución Habría sido Mucho más Excitante Pero es el duque El duque se veió malo Ahora Creo que Esta conejita Carece Del poder Necesario La va a sorber Que pena Si hubiera tenido Más agallas Si hubiera escapado Ese cristal Ahora sería suyo El cristal ¿Quién es? Ah Ahora tenemos Otra conejita Que perseguir Vamos a ver Lo rápida Que es Y con Y con ¡Coscadla! ¡Encontradla ahora! ¡Ay, mi madre! ¿Y esto qué? ¡Uy! ¡Pá, Dios! ¡Oh, wow! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, Rosy! ¡Dale, huye! ¡Que no va a agarrar Tota tigre! ¡Uh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Menos mal! ¡Una salida! ¡Mierda! ¡Ay! Me han encerrado ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡No me puedo quedar aquí, ¿no? Ok, entramos ¿Qué me dice? En peligro Necesitas Arma ¿Una pistolita, sí? Necesitas un ¿En serio? ¿Dónde consigo un arma? ¿Cómo? ¿Así? Ahí de que sale ¡Uh! ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oto chingo! ¡Apunta y dispara! ¡No te preocupes! Ok, yo, yo ¡Vamos, vamos! Bueno Ahora no hay munición Ahora Que ya tenemos Una pistola Aquí entonces Eh Espera, coño Espérate Se me ha olvidado algo Subirle más esto Para que no se me Subirle Temperatura La Ok Aquí estamos Ok Tenemos balita De Pistolita A ver ¿Dónde están los objetos? Muy bien Necesitamos Pólvora Y fluido Para poder hacerlo Eh Ojo, ojo Uno no se la puede acercar A eso Se apunta y dispara Y tendría que salir Por acá entonces Me pregunto ¿Dónde estará La siguiente conejita? Consigue Cristal purificado Ok Es el objetivo Va a salir de esta verga Ya por ahí No podemos Porque está el líquido Prieto ese Se anida Hmm Eso como que Muy fácil Pero bueno Ya que está aquí Yo sé que ya no Puede ser el cristal Seguro es falso Dice El cristal no brilla con Tienes espacio Que podrás insertar Dice aquí Las discípulas Anhelan sus máscaras Supongo que necesito Esas máscaras Las discípulas Anhelan sus máscaras De bronce Plata Oro Ok Hay que buscar máscaras Son tres Aquí vamos Con esto Y será bueno Guardar por si Las moca Las máscaras Entonces ¿De dónde nos vamos Por aquí O por arriba Vamos a ir hacia arriba Si ese líquido está ahí Por ahí no se va No se puede pasar Por ahí Tenemos que irnos Por el mismo sitio Por aquí Por acá Ok Ok Vamos a ver Qué onda Con esto Mira ahí falta Aquí falta Una llave Y ahí hay una máscara Dame aquello Espérate Dame aquello Que ve en verdad A través de tres ojos Entonces Seguimos buscando Por aquí A ver Como estamos en el comedor Oh Déjame ver Qué lo que hay aquí Balas No tenemos Mucha bala Aquí ¿Qué otras cosas Puede haber Encondido ¿Será por aquí O por esa puerta? Vamos a ver No sé 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 Qué desgracia esta Kune Espérate Ay no me... Tengo que saber como es raro cuando dispara Aquí tiene que haber algo que esta en rojo Chocar en el cerdo Corta... Corta cadenas Cerrar o por dentro Bueno si Ok Donde están azules que ya buscamos lo que tenemos que buscar Hay que seguir por acá entonces A ver que el me dice Ven aquí, ok Aquí estoy Eh... Si quieres ayudar, hazlo contra esas cosas No puedo O sea que estoy sola Genial Creo que esos monstruos no van a morir como con zapitolita Hay que buscar algo para abrir esta vaina que esta aquí Eso tiene que ser por aquí Ok, eso es con el toque vuelta a la cadenita Antes de cruzar como se usa Antes de cruzar como se usa El... Vamos a ver Agachada Como? Bueno me voy a agatar la mano Lo quiere hacer esto porque aquí estamos en el patio una especie de fórmulo repugnante la verdad es que ella va a estar pasando por los mismos sitios donde pasó Ethan los mismos escenarios a ver si puedo crear objetos selecciona para crear objetos me falta fluido una estatua a ver una máscara máscara atrapada que temo rompe el núcleo ¿dices ese bulto asqueroso? ¿cómo puedo romperlo? usa tus poderes ¿mis poderes? estoy aquí para librarme de ellos que lo use, te está diciendo no tienes opción bien, vale, pero ¿cómo? ¿qué tengo que hacer? ok, que ya va a poder mover la... necesitas un amplificador ¿qué es eso? sigue por esa puerta necesitamos el amplificador para... ok, para ella poder destruir ese núcleo busca el amplificador de poder, vamos a buscarlo a ver, ¿dónde que está? hostia oh my god, aquí estamos, aquí estamos trataremos de colocar el amplificador de poder ¿dónde carajos podía estar? ¿dónde? ok, con la pólvora podemos... podemos... falta el fluido entonces así no... así no estamos de nada vamos allá mira la puerta con los tres o... está cerrado a verga coño otra muerta ahí bueno entonces debe de estar por acá arriba otra otro experimento oh he encontrado estas combinaciones hierba, fluido, pólvora sí, 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 eso ya lo... yo lo sé hace mucho hacemos bala o medicina medicina ok 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 bueno no 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 vamos a seguir buscando por aquí hoy no cerraron por dentro, ok no hay por aquí vamos a seguir para adelante ahora a ver, entonces por aca hmm a ver Otro huevito se ve No tengo la vaina de ese Muere, muere, muere Oh, mira la diabóloga esa coña, joder pa'ca Uff Tienes, coño Uff Dios mío Es que es que me van a coger pero no va a ser bueno, papu Pero, ¿por dónde diablos tengo yo que pasar por aquí? Ok No Fuido Ok, objeto ¿Dónde carajota es la vaina esa? Oh Hay maletín pero no se puede coger Maletín Ok, por acá Vamos a ver... Cuidado con el piso, el piso No pienso pasar por ahí No pienso pasar por ahí Igual hay otra manera de cruzar Hmmmm Hay otra manera, y como carajo Ok, por acá, por aquí arriba Sí Vamos a ver... Por aquí... Ok... Amplificador... Ok, let's go... Ok... Ah... Sí, de Tarea yo me acuerdo... Pero aún se cae mucho a eso... A ver... Hay otro amplificador aquí... Entonces... Otra cosa aquí también... A ver qué me dice él... Esto... Fasco 1... De variante... Y... ¿Qué se supone que hago con esto? Mmm... Concéntrate... ¿Concentrarme? Ah, ese era amplificador... Vale... Ok... Que ya... Absorbiendo... Me siento... Un poco... Diferente... A ver qué me va la de mapa... Usa el núcleo... Usa el núcleo... Prueba... Vale... A ver si funciona... Ok... Estamos... Tenemos el amplificador... Tenemos el amplificador... Ok... Ya tenemos el amplificador... Vamos a hacer una prueba... Hazlo... Uhhh... Ahora si... Es rojo... Aquí arriba... Hay algo que se ha olvidado... Acá... A ver... Ajá... All right... Ok... Ya está en azul... Si... Si... No... Buido... Falta... Ah... Ok... Como es un poco... Podremos... Defender... No... Aquí si un poco... Ok... Ahora si... Ok... Ahora si... Mmm... Esta es el... ¿Vale? Si no puedo rodearlo, tendré que eliminarlo. Pero donde está la... Ok, velo allá arriba. Ok. Uy, eliminamos esa porquería. Vamos a ver si funcionó. No, pero no. Pensé que funcionaba. Joder, tío. No pude repeler. Ok. No pude repel. Mmm. ¡Hummm! Ya puede dar bloqueo. ¡Uuuh! Vamos a combinar piezas Ahora si Verificador, ya lo tenemos Ahora si ¿Cuál es este rechazo? ¿Como es el rechazo? esperate si me queda de ahi me va ya lo che si, aqui la menor no me voy a dejar no me voy a dejar no me voy a dejar en el video vamos trabalhar No, no, no O sea, desgraciado Hoy poquito Ok Bueno Ay, Dios mío Me tengo cansado No, no, no No, no, no No, no, no Guay Hostia Hay que tomar algo para poder hacerlo No, no No, no 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 Si crees que yo me voy a acabar ahí se equivocaron Palante No, está cerrado Ay, mi madre, compadre ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Un poco de ruido aquí ¿Qué es esto? No, a ver... Ok Llevo una nota Dice... Ok, puerta monocular Al fondo del sótano A ver la puerta monocular Es aquella que está allá Pero primero hay que hacer Llevará a esta vaina primero Falta una, vamos a volar al fondo. Ve como no la va a abrir y se falta. Falta como algo para abrirla, vamos para acá entonces. Son muchas cosas que hay que abrir aquí. Gracias. 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 Gracias.